En Tonalá, un balconero se debate entre la vida y la muerte tras recibir una potente descarga eléctrica. De acuerdo con los hechos, el balconero popularmente conocido como el Chilango, de 45 años, llegó a un local de lavado de autos para hacer un trabajo y al estar soldando recibió una potente descarga eléctrica, por lo que quedó con graves heridas, siendo llevado al Hospital Juan C. Corzo. Al asistir al foro de consulta regional en educación para adultos, que reunió los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó los lazos que unen al sur sureste del país y el compromiso que junto a la federación, estas entidades han asumido para sacar adelante el desarrollo económico y social de la región. En la comunidad de Agua Azul del municipio de Palenque, elementos de la Policía Estatal Preventiva salvaron la vida de dos personas quienes estaban expuestas a morir asfixiadas cuando realizaban trabajos de fontanería. Durante patrullajes vecinos alertaron a la policía que dentro de una red sanitaria se encontraban dos hombres desmayados por inalar gases tóxicos, por lo que los uniformados se dieron a la tarea de descender y sacar con vida a los dos hombres de 30 y 25 años, quienes por fortuna ya se encuentran fuera de peligro. El alcalde de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez, se reunió con policías municipales para manifestarles a no bajar la guardia y mantenerse atento las 24 horas, con el fin de salvaguardar la integridad de los habitantes, obtener resultados contundentes y bajar los índices delictivos. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx